Dibujando Ando Dibujo Dibujo A ver ponte ahí Ponte aquí mira Por lo menos Creo que es ella Piter no tiene orejas Profesor con todo respeto Piter Me dejé llevar No, él es pelirrojo ¿Tiene el bigote también, Peter? ¿Sí? Sí ¿Todo? Sí ¿Qué chato, ¿no? Pero no tan grande Entonces Aquí, mira Tiene una vejita, se está todo a otro lado ¿Quién vas a dibujar? Este es un buen momento Si no gano aquí, nada Se pasan el lanza, ¿eh? No, mira, te voy a dibujar unos... Como de pa, 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 pa Narizota, güey, mira Ya te ayudo Este es de chile relleno Ese es de chile relleno Ese es de chile relleno Ese es de chile relleno ¿Sabes dibujar este, güey? Sí Ah, mira, también le tengo otro detalle Tiene como los huesitos de su... ¿La mandíbula? No, de su... Cuando sonríe, seguro Sí Mira la barba, güey Mala barba, ¿no? Mala Mala Dibujando Ando Con mi bro Vázquez Sí Que se enfermó ahí, güey ¿Qué? ¡Hajajajaja!